¿Y en diferencia espiritual está ligada totalmente? Lo he dicho antes, no necesariamente. En diferencia espiritual sería lo máximo. Sería un estado de quietud. ¿Los cambios no se tienen que transformar? No se tienen que... Levanta la voz. ¿A ver cómo se puede hacer un cambio tan grande? Porque no tienes que integrar... Tú no te planteas hacer un cambio, a ver si entendemos. Uno va buscando y las propias preguntas van escarbando en la roca. Y cuando uno encuentra una pepita de oro o un diamante, ese es el cambio que uno buscaba. Porque eso es una chispa de luz lo que ha recibido. Pero hay que picar piedra, hay que trabajar. Esa es una expansión de conciencia. Sí, bueno. Pero tú no te has propuesto tener esa expansión de conciencia. A ti se te ha dicho que trabajes, que medites, que reflexiones, que utilices la mente. Y cuando vas profundizando en ese tema, automáticamente aparecen las perlas por el camino, ¿verdad? A ti te darán un resultado y a otro le darán otro. Pero la premisa ha sido trabajar. ¿Por qué hoy no queremos trabajar? Porque todo nos cansa. Queremos resultados nada más. Apretar un botón y ya está. De forma indirecta viene el resultado. Esto es como la meditación esotérica. Uno en el fondo no se plantea acercarse al alma. Uno tiene que aprender a estar en silencio, a acompasar el ritmo respiratorio, a tener una postura tranquila y a no estar en la meditación revolviéndose en el sillón. Por ejemplo, cuando pasa el tiempo, que pueden ser años o vidas, empieza a dar resultados. Cuando uno se da resultado, uno empieza a ver la capacidad que tiene de interpretar la vida desde otra perspectiva. Y cuando esto se va prolongando encarnación tras encarnación, tenemos un discípulo o un iniciado. Pero no por un fin de semana de hacer meditación me he absolucionado la papeleta de mi vida. Porque eso no es así. No es así. Sería otra moda más, otro escapismo más. A la meditación hay que ir con las ganas de aportar, de descubrir, con espíritu de investigación. No a que me solucionen la papeleta de mi vida. ¿Qué entendemos por meditación? ¿Una varita mágica, un mantra que me va a cambiar la vida? Pero si el mantra es que es que eres una persona correcta. Ah, no, es que yo eso no lo quiero ser. Yo quiero que me dé poder para hacer cosas. Tener poder, poder sobre los demás, por supuesto, claro. ¿Para esclavizar a los demás? No, eso no es poder. Eso no es el alma en manifestación. Eso es karma. ¿Lo vemos como está puesto? Acordaos del desapego, de la impersonalidad, de la felicidad, de la inclusividad, de la soledad, de la indiferencia espiritual, del amor, de la alegría, de la calma interna. Todo ello, los nueve puntos, abocados a la participación grupal. ¿Tenemos todo eso? Bienvenidos al grupo. ¿No lo tenemos? A la calle. ¿Sí o no? Responsabilidad. Ahora, se podrían enumerar unas doce responsabilidades, dice Torcón, sobre el ángel solar. La primera responsabilidad es estar sano. Él, me imagino que tiene más, pero esto que me enviaron los compañeros está referido desde el punto de vista de la responsabilidad. Después hemos visto dos puntos más, inspiración y no sé qué más. ¿Verdad que sí? Pues esos también tendrían sus puntos. La primera responsabilidad es estar sano. Bien. ¿Y aquí qué entendemos por estar sano? No tener problemas sanitarios de salud. ¿Por qué es importante no tener un problema de salud? Porque si tenemos un problema de salud, adiós con el proyecto de la encarnación. Si tenemos un problema de salud, ¿sabéis lo que debemos de hacer? Olvidarnos de él. Si nos ha dicho el médico o el especialista que sea, que hay dos tratamientos. O seguimos a un naturista, si es que es de fiar, y hacemos esto o aquello, o seguimos la prescripción de un facultativo o diplomado que nos va a dar una pastilla cada día. ¿Queremos tomar la pastilla o seguimos el tratamiento naturista? Porque ninguno de los dos puede ser si es una enfermedad crónica que nos solucione la papeleta. Y no está tan claro si el resultado final va a ser perfecta salud en un sentido o en otro. Porque no hay estudios concluyentes en un sentido y en el otro. ¿Qué hacemos? Si somos muy espirituales, ¿qué hacemos? No, no. Yo pastillas no me tomo, yo cada día voy a estar rezando, meditando, visualizándome, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, la enfermedad que tenía, que era poca, se va acrecentando, se va acrecentando y se va acrecentando. ¿Qué he conseguido al final? Ser víctima de mis propios ideales. ¿Por qué es tan importante tener buena salud? Porque uno tiene que prestarle atención a qué? A su vehículo físico. Pero es que su vehículo físico somatiza los problemas emocionales y los mentales. Es la evolución del alma. Porque quiero decir que el problema del vehículo físico es el karma del alma. No es que el vehículo físico fuera imperfecta y el alma perfecta. No, eso es mentira. El alma tenía esas limitaciones. ¿Y qué hay que hacer con todo eso? Venga, va. ¿Buscar la salud? ¿Qué creéis que es la salud? ¿Ausencia de enfermedades o aceptación de las enfermedades? Aceptación. Si aceptamos lo que nos pasa, ¿dónde está el problema de la salud? ¿Dónde está el problema de que te tengas que poner cada día insulina, por ejemplo? O tomar una pastilla para el corazón cada día. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pensáis? Que los discípulos, pero si la mayoría de discípulos del mundo han sido diabéticos. O tienen enfermedades coronarias y algunos muy graves. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que no son seres humanos? ¿Verdad que sí que lo son? ¿Asociáis ausencia de problemas físicos a salud? Salud es presencia del alma. ¿Qué quiere decir? Acepto el karma. Allí donde no veáis problemas de salud, preguntaos qué es lo que hay. Porque a lo mejor solamente hay una conciencia abocada a la vivencia física o emocional. ¿Qué creéis? ¿Que por estar horas en el gimnasio, corriendo maratones, haciendo mucho deporte, no se tienen enfermedades? Pues también se mueren ataques de corazón, ¿eh? Y cada vez más, ¿eh? En plenas carreras se mueren muchos. Lo que pasa es que, claro, no queda bien decirlo. ¿No? Nadie, nadie se ha suscrito a la página. Usted no tendrá enfermedades ni problemas. Ridículo. Si no tenemos problemas ni enfermedades, ¿cómo nos vamos a readaptar continuamente al ritmo del alma? ¿Cómo? 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 Necesitamos de todo eso. Y además, estas enfermedades están generadas en vidas pasadas. Malos pensamientos, malas actitudes. Sí que es la obligación tener salud, faltaría más. ¿Qué quiere decir eso entonces? Pues que si buscas ayuda y vas a un médico, un especialista, sé consecuente. ¿Quieres vivir de idealismos? Pues cómete los idealismos con patatas, porque al final tendrás un problema más grave. Y por el hecho de meditar más o de recitar mantras, uno no se quita los problemas, ¿eh? Vamos a ver, ¿creéis que acudiendo a un sanador, todos tenemos dotes de sanación? ¿Creéis que el karma lo podemos eliminar? Pertenece a la mónada. Y no vamos a hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es hacer un efecto analgésico. Mira, que no le duela tanto. ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Creéis que podemos interferir en el karma de los demás? Eso es ridículo. No, no, no. Ya podemos hacer imposición de manos. Es que se ha curado. Se ha curado. Sí, bueno. ¿Creéis que es una curación auténtica? No, no es. ¿Por qué nos da tanto miedo la enfermedad? Porque no entendemos que la enfermedad forma parte del gran proyecto de la vida, igual que la muerte. No puede haber vida si no existen esas cosas. Hablamos de la suprema felicidad. Y llega una enfermedad y, bueno, cara de pomasagras, claro, también la enfermedad marca mucho. Pero, ¿por qué no lo vemos como una oportunidad de cambio? ¿Por qué no lo vemos así? ¿Por miedo o por conveniencia? ¿O por qué no queremos adaptarnos? ¿O por qué no está bien visto tener problemas? Porque hay dolor, ¿no? Hay dolor físico. Claro. Pero nos importa mucho el dolor físico o lo que nos crezca después. Porque yo he conocido gente que su padre se puso enfermo y se acabó muriendo de cáncer y lo único que les preocupaba era ver qué les quedaba a ellos a nivel crematístico. Claro, sí, cada uno tiene la conciencia donde la tiene, evidentemente, y expresa lo que tiene. O sea, evidentemente, a ver, en lugar de decir, mira, me quedo sin el referente emocional, moral de mi padre, bueno, ¿y yo qué podría hacer ahora? Evidentemente, si mi padre se muere, tendremos menos dinero. ¿Creéis que es un asunto baladí este? ¿Creéis que esto no se oye en los sanatorios, en los entierros o en los hospitales? Pues os digo que sí. No sé las veces que iréis a los hospitales, pero yo últimamente doy unas cuantas por un amigo que está grave y francamente, bueno, me callaré, estamos grabando. No hay tanta espiritualidad como la gente cree. Porque en esos momentos graves es donde sale lo que tiene uno, nada más. No lo que ha querido ser toda la vida, lo que tiene uno. Si no se está sano, no se pueden soportar las presiones que cargan nuestras espaldas. No se puede mantener el equilibrio en las urgentes o las del océano o mantener la estabilidad en los tempestuosos vientos del mundo. ¿Qué significan surgentes olas y tempestuosos vientos? Tenemos que darle a la libertad. Muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien dicho. No, y las presiones se representan al cuerpo físico. Si no estamos sanos, no podremos manifestar el alma. Pero hemos de manifestar el alma en la más absoluta de las enfermedades. Es complicado. Olvidémonos por un momento de nuestra propia comodidad personal. ¿Qué le pasó a este arquetipo del cristianismo llamado Maestro Jesús o el Cristo? ¿Cómo acabó realmente la prueba iniciática? En una cruz, ¿verdad? Y teniendo unas pruebas primarias durísimas, ¿verdad? Y lo tenemos como estandarte de la realización de conciencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos dan miedo nuestros pequeños problemas? Y eso es una de las contradicciones que descubrí de muy pequeño en el cristianismo. Sin tener ni idea de lo que era ni nada de eso. Me extrañaba ver la cruz, ver todo el oficio religioso, y luego la gente, la gente, la reacción tan anacrónica que tenía. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, ¿verdad? Del libro de los Salmos, uno de los libros del Pentateuco, sí. ¿Por qué nos olvidamos continuamente del Señor es mi pastor, nada me falta? Es el Salmo que se lee en todos los oficios de sepelios y entierros de la Iglesia Católica. Y es maravilloso cómo se lee la segunda carta a los corintios cuando hay un matrimonio. En verdad os digo que si no tengo amor no soy nada, precioso, ¿verdad? De San Pablo. Nos hemos aplicado el cuento de si no tengo amor no soy nada, porque si no tengo amor no soy nada es lo mismo que reconocer que el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Por qué me preocupo de las cosas banales? La enfermedad, ¿dónde me va a llevar? Al plano astral, evidentemente. Evidentemente que me llevará tarde o temprano al plano astral. Este cuerpo físico se desintegrará. Pero yo no me voy a morir. Como alma no me muero. Se muere mi personalidad, mi reflejo. Se muere el que está hablando en este momento. Pero yo que estoy instigando este pensamiento no me voy a morir. Voy a continuar en otro plano. ¿Lo comprendemos? ¿Sí? ¿Vamos a hacer lo posible por estar sanos o no? ¿O nos vamos a torturar al cual mártir de la era cristiana quemándonos fríos en las brasas buscando la luz? Porque todo eso veremos a ver si realmente pasó o no pasó. Tengo muchas dudas. ¿Continúo? La segunda responsabilidad es desarrollar el espíritu de inclusividad, amor y compasión. Lo que os he puesto antes. El aspecto del segundo rayo. A ver, el segundo rayo es mucho más complejo de lo que creemos. Entonces, yo cuando se utiliza la palabra amor con tanta ligereza, la verdad, la verdad, la verdad es que me da mucha pena. Me da mucha pena porque no se está diciendo la verdad y solamente se entiende el amor como relacionado con el centro sacro, el centro básico y el centro plexo solar. Es decir, la personalidad. ¿Por qué no hablamos de la perspectiva del amor desde el centro coronario, el centro acna, el centro laríngeo, el alta mayor, el corazón? ¿Por qué no hablamos del amor? ¿Por qué no hablamos del amor con respecto a todo lo manifestado? La inclusividad, la inclusividad es una característica del amor, pero no nos la dejemos relativa, relacionada con el reino humano, el cuarto reino. Tenemos amor a todo lo manifestado y los vegetales no tienen vida. Y las piedras, las piedras es más complicado, ¿eh? Y el animal, los animales no tienen vida. Uno cuando ve la televisión a veces le cuesta creer que, hablo de nuestro país porque es el único que tenemos, es decir, el referente es este. Las noticias que salen en televisión de gente que presenta denuncias continuamente contra los malos tratos de los animales, los galgos que se abandonan por ahí, que si los matan, etcétera, etcétera, que si las plantas no las respeta nadie, a veces pienso bien. Y esta gente que nos gobierna, estos funcionarios de los ayuntamientos, ¿saben que una planta tiene vida? Yo me lo he formulado muchas veces, ¿eh? Cuando he visto que arreglan una calle y arrancan los árboles de cualquier manera, vamos a poner otros y ponen otros que no se parecen a nada. ¿Sabéis por qué no se parecen en nada? Porque los árboles que nos han visto crecer durante 30 o 40 años, en el fondo, ellos tienen una parte de nuestra energía y nosotros tenemos una parte de su energía. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Os habéis dado cuenta de que los árboles del ensanche de Barcelona los están cambiando los plátanos porque la gente ahora es alérgica a los plátanos, a los plataneros, al plátano francés que se conoce, el falso alce? ¿Nos hemos parado a pensar que el plátano ha tenido que rebelarse contra el ruido y la contaminación atmosférica evitiendo una toxina? ¿Qué es la toxina que está recibiendo de parte nuestra? Por eso su pole nos irrita continuamente la retina, nos produce asfixias, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Y lo estamos sustituyendo por especies que son foráneas, no son de nuestro biotopo. Y evidentemente no tienen esa particularidad. No la tienen ahora, dentro de 20 años ya hablaremos. ¿Sabéis que esos árboles, al interactuar con nosotros, nos han configurado un determinado tipo de vehículo emocional? ¿Sabéis esto? Que el reino vegetal es el que se encarga. ¿Qué os dije aquel día con respecto al loto goico que era el arquetipo del reino vegetal? Que por eso nos lo aplicaron a los humanos. ¿Os acordáis de aquello? ¿Por qué es tan importante conocer un árbol, haberlo estado viendo desde pequeño, desde que se plantó? Independientemente si nos gusta abrazarnos a un árbol, si nos gusta hablar con los árboles, etcétera, etcétera. Eso es a cada uno lo suyo. Pero no os deis cuenta que es un ser vivo, que te está diciendo una cosa muy clara, que le gustaría ser animal como nosotros, que le gustaría moverse, pero que tiene un compromiso como monada grupal, ¿cuál es? ¿Estar fijo para qué? Para que yo pueda vivir, porque él fabrica algo que yo necesito. A mí a veces me cuesta creer, por las cosas que veo por la calle y cuando viajas, me cuesta creer que la gente que sale de la universidad entienda que los árboles tienen vida. Que son seres vivos. Y cuidado, porque un árbol, eso que se dice muchas veces cuando ven un hacha o ven a un niño que quiere arrancar una rosa, parece ser, parece ser por gente clarividente que lo ha visto, que la planta se contrae el aura. Yo he notado, cuando voy a buscar Romero, les pongo la mano por encima, les hablo y lo voy cogiendo. Y un par de veces no lo hice. Me he ido a otro lugar de cerca de Barcelona y la respuesta no fue la misma. No fue la misma. Noté como unas tirantones en las manos, tremenda una tirantez, tremenda en la mano. Tienen vida. Lo importante es que entendamos si nosotros tenemos vida, que es ir sensibilidad. ¿Cómo vamos a tener amor e inclusividad si carecemos de la más mínima sensibilidad? ¿Por qué la educación reglada nos ha quitado la sensibilidad? ¿Os la habéis parado a pensar alguna vez? ¿Por qué sale la gente de las escuelas, de los institutos, de la formación profesional, de la universidad, completamente insensible, es decir, autoafirmado, en el aspecto más denso de Leo, un intelecto poderoso, pero castrado emocionalmente y sobre todo espiritualmente? ¿Por qué? Porque el sistema económico quiere gente así, quiere almas pobres, quiere almas pobres. ¿Por qué le cuesta tanto a una parte, por ejemplo, de la medicina alternativa, la curación? ¿Por qué hay este interés de ciertos grupos en acabar por decreto con eso? ¿Por qué? Porque tienen una clientela que les gustaría tener a los otros, pero los otros carecen de visión holística integral de lo que es un ser humano y de lo que es el mecanismo de la sanación. ¿Por qué se combate tanto el método, por ejemplo, de la agricultura biodinámica, la que inventó Steiner, el filósofo Steiner? ¿Por qué? Sabéis que ellos utilizan animales, el estiércol, pero no consumen los productos de los animales. Porque el animal, lo que está diciendo con el reino vegetal es que a través de sus excrementos posibilita que la vida continúe. Ellos creen, los de la cuna multinacional, que haciendo un compuesto sintético tenemos la solución. No tenemos la solución, tenemos el problema. Ahí es donde la ciencia todavía patina. Y patinará durante muchísimo tiempo, porque el quinto rayo, si no tiene un poquito de conciencia abierta, de amor, no va a entender la trascendencia. Mientras trabajamos el aspecto físico, nos perdemos el metafísico, el más sublime. Y ahora se está trabajando el físico. Porque se niega la existencia del metafísico, del más sutil. Y nos estamos equivocando. Cuanto más gente haya sensible a las plantas y a las flores, más pronto tendremos una eclosión de conciencia a nivel mundial. Mejor será desarrollar la inclusividad, el amor y la compasión. ¿Por qué el olivo? ¿Por qué el olivo asociado al... ¿Sabéis a qué dios de la antigüedad pertenecía el culto del olivo? Apolo. Apolo. ¿Y el laurel? Es un árbol sagrado. Pudiera ser, no lo sé. Yo sé que es un árbol sagrado porque la corona del laurel... Pero el olivo estaba apitia, la pitonisa, Apolo. ¿Y por qué es tan importante el olivo? ¿Qué tiene el olivo de especial? Se le puede trasplantar siempre y cuando tenga las ramas cortadas, si no se muere. Se le va la savia. ¿Qué tiene el olivo tan particular? ¿No habéis conocido un olivo viejo que tenga mil años? Tienen una magia, además lo roban y están en todo el mundo. Tienen una vida, tienen siete vidas como los gatos. Y parece increíble que es un ser que está muerto como una cepa. Porque es el misterio de la resurrección. Tiene hoja perenne, da frutos. Da un fruto muy especial. Muy especial. Si te quieres comer la oliva tal cual, duro. Hay que aliñarlas, ¿no? Hay que hacer aceite. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué nos indica el olivo? Que a pesar de su desnudez y de su aspecto rústico, ¿qué tiene dentro? Tiene vida, ¿verdad? Y cuando pasan los siglos, los que hay en Getsemaní, en Israel, ahí en Palestina, son increíbles porque parece una cosa seca y muerta. Y sin embargo tienen una vida increíble. Y algunos tienen dos mil años. Que se supone que si el relato bíblico corresponde a la realidad, la prueba iniciática fue allí, el maestro los dio. Suponiendo que sea cierto. Pero esa sensibilidad que dan los árboles, trabajar con ellos, ¿por qué creéis que ahora en algunas plantaciones de aquí en Vilafranca, que van a hacer cabas o vinos selectos, se les pone música clásica? Se les pone a Vivalde, a las cepas, por la mañana. O algunas granjas de leche, de vacas lecheras, se les pone la música clásica por la mañana. Que si Mozart, que si los valses de Strauss. ¿Pero por qué? Porque cada vez hay más gente que está despertando esto. Cada vez hay más gente que está despertando. ¿Os imagináis un invernadero por la mañana que despierten a las plantas con la salida del sol, con las cuatro estaciones? Pues esos tomates y esas lechugas nos van a hacer un favor tremendo. Nos van a sentar mejor. ¿Y sabéis por qué? Porque espiritualmente tendrán una partícula que nos va a limpiar las enfermedades que los productos envasados nos han introducido en el cuerpo. ¿Veis el trabajo que tenemos que hacer tan complicado y tan grande, tan grande, tan grande? No se acaba en una declaración de buenas intenciones. Por eso, cambiemos nosotros y todo el mundo a nuestro alrededor cambiará. Lo dejamos aquí porque ya son las nueve. Venga, preguntas. Nos quedamos en la segunda responsabilidad. Son doce. Madre. Si no acabamos en septiembre, ya acabaremos más adelante. ¿Tenéis prisa? No. Yo tampoco. Venga, preguntas. Os habéis quedado anonadadas. Es bonito, ¿verdad? Pues no esperaba hablar de esto, pero algún pajarito me habrá inspirado. No esperaba hablar así, pero bueno. Y no hemos leído ni esto. Pero es que lo que nos rodea a nosotros es una cosa muy importante. Es el reino vegetal. Yo siempre me escucharéis decir que el día que tengamos solamente desiertos en la Tierra seremos un planeta mental. Pero tal vez la humanidad ya no esté en plano físico. Pero antes de llegar a esa etapa, hay que comprender el trabajo que está haciendo el reino vegetal. No hay que quemar los árboles y los bosques para ser más espirituales, no. Hay que interactuar con el reino vegetal y en la medida que interactuemos, este hará su trabajo. Hará su trabajo, que será el de desertificar el planeta. Porque, cuidado, cuando trabajamos con árboles, trabajamos con debas, con ángeles. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿No? Venga, el mantra de voluntad. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor. Realizamos esta voluntad con amor. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Nosotros, triángulos divinos. Nosotros, triángulos divinos. Cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado. Cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado. Y servimos a nuestros hermanos. Y servimos a nuestros hermanos. Emitiremos un único OM como personalidad fusionada con el alma. OM OM Que así sea. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!